Viernes 19 de junio, porque tú lo pediste, regresa a los grandes eventos de Promociones Mix USA. Promociones Mix USA y la Noi Entertainment presenta por primera vez en el Pico Rivera Esports Arena. Llega lo que estamos esperando, Jerezano Fest, espectacular oleadero baile bajo las estrellas. Vestejando el cumpleaños de la familia Lope, desde Jerez, Zacateca, la exclusiva banda, alta potencia. Las chicas, crisis, granadas de amor, mis cuernos, ternura, linaje de amor, mi cabeza daba vueltas como una ruleta, pensaba en mis hijos, alta potencia. Vivo por las noches, qué manera de vivir. Anda, la grande, el Jerez. El Jerez ha amanecido, bien pirata, bien tocido. El Jerezano, el Jerezano. Soy chiquilina, bendayo. Anda, la herencia de Jerez. La herencia de Jerez. Vendo a las reyes fueran. Anda, diamantes. Jerez. Yo me voy a divertir, a las calles de Jerez. Además, una banda sorpresa. En las tianas. Amorazo, Jerez setenta y cinco. Escucha esto. Toro, cien por ciento granado de colinga. Como animador del evento. El Jerezano, Jesús Gamboa. Y grabando el evento. Las cámaras de Telepaisa. Puertas a ven a las cuatro de la tarde. Para mayores informes, comunícate con José Leaños. Al cinco seis dos. Siete sesenta y dos dieciséis cero cero. Este viernes diecinueve de junio. Vámonos al Jerezano Feds. En el Pico Rivera Esports Arena.